Saludamos con mucho gusto esta noche al diputado Temístocles Villanueva. Diputado, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Un triunfo para la comunidad de la diversidad sexual, pero para todos los ciudadanos de la capital. Juan, muy buenas noches, siempre un gusto platicar contigo. Pues sí, la verdad, estamos muy contentos. Ya hacía parte una buena noticia en nuestra ciudad, después del momento tan complicado que estamos pasando por la pandemia del COVID-19. Y bueno, quiero decirte además que esta fue la primera iniciativa que yo presenté en esta primera legislatura del Congreso de la Ciudad. Estamos contentos porque es una de las exigencias que se hizo visible en la pasada marcha virtual del orgullo LGBTTTI. Y es que pareciera que este tipo de conductas están desfasadas con la sociedad que actualmente existe en la Ciudad de México. Pero siguen siendo una realidad que hasta el día de hoy son promovidas por iglesias, por organizaciones de la sociedad civil que traen un falso discurso de recuperación de las personas a su identidad original, como si la identidad de género y la orientación sexual no fuera parte del identidad original de una persona. Ha habido reacciones interesantes en las redes sociales. Se han dejado contrastar estas opiniones entre progresividad de derechos y regresión de los mismos. Pero bueno, la legislación que estamos a punto de aprobar como Congreso ya contamos con un dictamen avalado por las dos comisiones dictaminadoras. Tiene que pasar al pleno. Ojalá que pase en la próxima sesión extraordinaria que podría llevarse aproximadamente en unos 15 días. Pero bueno, este avance que podría ser aprobado constituye el avance más importante en nuestro país en esta materia. El Congreso de la Unión trae esta misma discusión para poderlo sancionar en la Ley General de Salud. Ya hay un proyecto de dictamen, pero no ha sido avalado el dictamen como lo logramos nosotros el día de hoy en sesión de Comisiones Unidas. Y bueno, me parece a mí interesante que el dictamen logra también incrementar la pena cuando este tipo de conductas se realizan contra personas menores. Eso era importante lograrlo porque el trastorno que genera una persona menor que además se realiza esta terapia en contra de su voluntad lo marca de por vida. Lo marca de por vida y cuando logra aceptar su orientación sexual o su identidad de género, pues genera un rechazo absoluto hacia sus familias. Y eso también lo queremos lograr. Queremos lograr que las familias no sean engañadas bajo este falso discurso que además es una charlatanería, no hay evidencia científica que demuestre que una persona pueda dejar de ser homosexual o trans o bisexual. Entonces estamos hablando, Temístocles, de un gran triunfo no solo para la comunidad de la diversidad sexual, sino en materia de derechos humanos con lo que la ciudad sigue sumando derechos para sus ciudadanos. Pues muchas gracias, Temístocles Villanueva. Y muchas felicidades por iniciativas como esta. Que vengan más. Muchas gracias, Juan. Un abrazo. Saludos a tu auditorio. Un abrazo, Temístocles, desde la salud.